Bienvenidos a Ser Homenoide, estoy aquí con Javi David Searle y yo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Sunshine, David fue el mismísimo infierno en forma de pinball, y consiguió bastantes soles perdiendo solo un poquito de cordura, o mucho. Ustedes dirán, ¿qué locuras nos esperan el día de hoy? ¡Averigüémoslo amigos! ¡Soy a mi madre! ¡Ah, se crean! ¡Ya me rompiste Mario, ya me rompiste! Yo venía con toda la actitud y ya me rompiste. ¡Leberg! ¡Leberg! Vamos a subir hasta la cima del Monte Fierro Duro. Acá vamos a ir por unas monedas azules secretas. Entonces sí que esté, pero no sé. Y además estamos en la búsqueda de este sol complicado. Porque hay que llegar arriba y hay que luchar contra estos infelices, estos infelices. A ver, vamos a ver. ¡Ven acá! ¡Ah! Ahí creo que sí voy a sufrir un poco, un poco mucho. ¡Oh no! ¡Un poco mucho! Toda mi culpa, completamente mi culpa. ¡Oh! ¡Ma! Y eso, tenemos el primer sol de la sesión. ¡Sí! Ahora vamos a hacer una de estas bonitas misiones en donde tenemos que sufrir mucho. No sé qué piensen ustedes. Híjole, ya bailó, ya bailó la calmada. Ya bailó la calmada. ¡Ay! ¡Vamos, agárrate bebé! ¡Oh! ¡Oh! Y vamos al dolor. ¡No! ¡Mi flor! ¡Oh! ¡Mi flor! ¡Venga Mario, venga Mario! ¡Tú agárrate con las uñas de todas las maderitas! Lo que más extraño en Mario Sunshine es la ausencia, bueno, más bien extraño que hay una ausencia muy marcada del long jump. Este salto de longitud, que afortunadamente sí está en otros juegos de la franquicia de Mario, ¿verdad? ¡Oh no! ¡Largué, largué! ¡Largué, largué! ¡Largué, largué! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Aquí no me cuesta, me cuesta medir los saltos porque... ¡Oh! ¡No sé qué tan lejos están las cosas! ¡Vida! ¡Devuelve mis fantasías! ¡Mis ganas! ¡De vivir! ¡La vida! ¡Devuélveme! ¡La vida! ¡Devuélveme! ¡Yay! ¡La hambre! ¡Yay! ¡Nos salió a la segunda! ¡Hoy venimos inspirados! ¡Vamos con las cinco! ¡Woopper Blooper Returns! ¡El regreso de Wuppa Wuppa! ¡No! ¡No! ¡No me pegues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda bien violento! ¡Venga! 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 ¡No te tengo miedo Pulpy! ¡Vay el brazo del Pulpy! ¡Boom! Pulpi 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 Nariz, pum, pulpi, pulpi Pum, pulpi funado Pero regresa Recarga Esta es la tercera vez que derrotamos a este carnal, ¿verdad? Pulpi nomás no aprende Le gusta ser destruido, destrozado Funado por nuestro plomero bigotón favorito Ay, no Eso, eso Agarramos su aceituna Le quitamos la pichancha Y le agarramos la trompita Y ya bailó, ya bailó las calmas ¡Ya bailó las calmadas! Vamos a sacar las ocho monedas rojas De este hermoso nivel Vamos a agarrar un calamar verde Porque me gusta el color verde Y quiero que nos dé suerte Vamos a ver si funciona Movemos grácilmente la palanquita Nadie lleva prisa Ahí está, moneda roja ¿Qué onda? Ahí hay una Cinco Me faltan cuatro Y la estoy regando Épicamente Ahí está Esa no la quiso agarrar Le dio la moneda y dijo La neta, esa no la quiero Me hace enojar mucho Que me den monedas rojas Y la esquivó Descaradamente Ahí está, ahí está la descarada Es una descarada Aquí giramos Y aquí vamos a tener mucho cuidado Porque si somos mensos Y chocamos contra el muelle Perdemos y lo tenemos que hacer todo Otra vez Ok No Ven 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 Ahí está Otra vez una esquivada épica Ahí está la moneda No la quiero Guácala Guácala las monedas rojas Guácala Que están en el mar Y quién sabe Qué tantos bichos Se les hayan pegado No la quiero Cómo chingados No la vas a agarrar Hijo de la Pero te la están regalando Mario A ver aquí Agarramos derechito Oh Qué pedo Oh dios Ya vieron Ya vieron Qué es lo odioso De este De este sol Y la cámara otra vez Haciendo de las suyas Muy bien Ya basta Freezer Ahí está Ya lo tenemos Uff Uff La sombra de Mario Revisitada Dura Dura Papá 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 Ah no Mighty Wolf Me tiraste Con tu cariño Eddie Wolf, yo tengo una gran queja contigo Porque Ya no has streameado como Ya no has streameado como solías hacerlo Y yo ya estaba muy acostumbrado A trabajar contigo de fondo Y ahora tengo que poner El podcast de Jordi Rosado Historia real Hoy le estaba contando a Mario Que estaba viendo El podcast de Jordi Hoy estaba entrevistando a Faye ¿Se acuerdan de Faye? María Fernanda La niña como de De 25 años Que todo mundo decía que tenía como 15 Pues eso estaba viendo Porque Lalo no chambea Este carnal ya aguantó mucho Y a mi ya casi se me acaba la water Ahí está Muerto el rey Y vamos otra vez a mojar A Mario Que suerte la nuestra hoy Esto es absurdo Como es que nada Y es enemigo del agua Cámara carnal Estás llegando super arriba Y no te dejas mojar Como si no hubiera roto un plato El infeliz Mira aquí ya se le ve acalorado A Mario El límite Es el cielo Hoy No manches ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Nunca me había salido eso Un puño diciendo Ya mueve el trasero Me aburre Oye pero lo estaba mojando en su cara Ay Mica es gordo Eso Eso Ramoni Boney Acabamos de conseguir el Solesoni A ver vamos a echarle porquería a Vomito a esto Y tenemos una monedita azul Vamos por el solecito Número 4 Vamos a apagarle el fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego De ese Chain Chomp Que está enojadísimo Que liberar primero a ese Chain Chomp Y después hacer que se le baje el coraje Este Chain Chomp Soy yo Cuando Mario No edita sus videos Hijo ya se enojó El cinegato de xenomenoides De la radio y la televisión Os convocan en el Hotel Fiesta Americana En la playa de Cancún Para la novena Decimocuarta Novena Séptima Quinta Edición anual Del Consejo Nacional El Citatir ZTM Y partí Porque ya no exploten a Mario Mario es un ser humano Y merece respeto Mamá no Mamá no Vámonos ¡Ah mamá! Muy bien baby Muy bien baby Yo tengo Ahí tuve que mover mi cámara Con la barbilla Eso No manches No No ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Se me acabó el agua! Amigos Ya casi lo lograba Ya casi lo lograba ¡Ahí estás! Mario no hagas tonterías Ahí vamos Ahí vamos Directo a la gloria Directo a la Trevi Ya me perdí Ya me perdí ¿Dónde era? Ya me... ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto fui! Y... ¡Bum! ¡No! ¡No era así! ¡Ay! ¡No me digas eso! ¡Oh! Ya, 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 ya Otra vez Calmao, calmao Calmao mi negro Eso Vamos a intentarlo De nuevo ¿Cómo de que no? Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien ¡Eso! ¡Eso, amigos! ¡Eso! Acabamos de volver Dorado Al Chinchomp Tonto enojado Hay que subir Por nuestra recompensa Que bien No la merecemos Vamos por El solecito Número 5 Y... E involucra Un yoshon ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Qué bueno! Se murió ¿Cuál es la fruta Que tiene que comer Yoshi Para que en este juego Sea de color verde? Porque siempre salen Colores así como Rojizos Moradosos ¡Ay no! ¿Y ahora cómo me salgo De aquí? ¡Yoshon! ¡Yoshon! Aquí lo que tenía Que haber hecho Es venirme Por acá Con yoshon Y pues ya Así hasta el final Del camino de hongos Ok Ahorita lo hacemos bien ¡Ok! 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 ¡Oh! No sé cómo llegué Ahí pero Se logró ¡Oh! Ah perfecto Y Yoshi está glitcheado Me encanta Me encanta Digo Mario responde Nada más hablándole feo Si le habla uno bonito No te ayuda No reacciona No existe el Yoshi verde En este juego ¿Qué? ¿Neta? Ahí está el dato curioso Este Solamente variaciones De rosa ¿Qué pedo con el salto De Yoshi? 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 Y quiere un coco ¡Hush! Ok Ahí estamos Ok A este otro Ok Vámonos lento Porque el camino es largo El camino es largo Y el glitch está duro La vida ¿Y no puede comerse las vidas? Ah ¿Qué estafa? Yoshi En este juego Es una estafa Lo dice Xenomenoide Y queda registrado En su wiki No es verde No come vidas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Solo vomita Bueno Pero no es el Yoshi canon Este es el Yoshi playero Entonces no hay bronca Con el Yoshi ¡Ay! ¡No! ¡La profundidad! ¡Ah! ¡Sí! ¡No manches! Que es una ¡Ay no! Es todo este camino Para meterte En la prueba de fuego O sea Si muero Voy a tener que hacer esto Otra vez Este Mientras nacía Yoshi Se ve un poquito verde Y también cuando muere Sí Ahí es donde Sí se ve verde Delfe de lobo Nos avienta Randommente Hacia el infinito No quiero No quiero ¡No quiero! ¡Oh Dios! ¡Ay no! Y es que Depende de tantos factores De suerte Este pex Y es mucho prueba y error ¿Ya vieron? Ok Vamos a estar aquí Otro rato Ahí estamos Eso Aquí no sé A ver Les digo Prueba y error Prueba y error Vamos para arriba Y sí caímos Sí caímos En la cabezota De este wex Aquí estamos Con los Boombas Pirata Ah y van a seguir Saliendo Ok Ok Esto va a salir Volando de lado A huevo A huevo ¿Por qué? Pues porque sí Porque también le tienes Que hablar bien Al señor este Si no No le atina Ahí sí voy Derecho Ahí sí voy Derecho Claro que sí Como chingados ¿No? No mames Súper de lado Y un rato Vamos a cantar En este nivel De mucho dolor Porque luego Yo no le atino O me voy De lado O sí Y cuando quiero Ir derechín El juego Me manda Al idiotín Y luego Yo voy a llorar Cuando vaya A salirme Por un lado Exacto Así Mucho dolor Mucho sufrimiento Hay en este Gameplay Esperen que Canjeo VIP Cántame al oído Acerca tu oído A la tele Y si me muevo Voy a perder Y luego No le voy a atinar Pero si me pongo En un buen ángulo La vida voy a esquivar Pero si lo hacemos bien La vamos a ganar Y si me voy De espaldas Ahora si agarro La vida Voy a hacer Las lyrics De esta rola Son bigotines De colores Y un sombrero También Este señor Tú eres rosa O si Está desnudo El ñor Y usa Una falda hawaiana Como ese chiquitín Con sombrero Y con un bigotazo Que ella quisiera Tener Mario Pero no lo tiene Y se lo va a tener El fin plantar Y me aventaron Y me voy a caer Si me fui por un lado El juego se pone tramposón Y me odia también Los bigotines de colores También Véngase aquí señor Vámonos ya de aquí Y ahí también salí chueco Aquí voy a morir otra vez Y ahora sigue este señor Y no se quiere voltear Y el honguito ese Me lastimó Ay, creo que Ay, no, era Ay, sí Y aquí yo no sé Qué voy a hacer Ya no quiere caminar 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 Cámara No Yo no le apreté Qué castroso Ok, ok, ok No, señor, señor, señor Ok, vamos a esperar Que dé la vuelta otra vez Ven aquí, rey Eso es No, tú no te duermas Ey, ey, ey ¿A dónde fue? ¿No me peló? Por favor, por favor, por favor Eso, Ramón Vamos a por la gloria Piantas in Plantas en necesidad Se llama Lavada Estás viendo que estoy fracasando Súper fácil Hoy ando en el día del fail El fail Duro Ahí está Llevo la mitad Ya, ya, ya Llevo la mitad Queremos salvar más piantas Queremos salvar piantitas Vamos ya A salvar piantas Vamos, sí A salvar piantitas Como la señora pianta Ya se va Ya se va a bañar Porque estaba llena de lava Como este Sobrevivió Nadie sabe Nadie lo supo Pero lo bueno es que está bien Aquí está Pianta bebé Que no tiene su bigotón Vamos ahora con el carnal De este Que es el jejote Vamos a lavar a su hija Que está llena de lava Y nos hacen falta ¿Ocho? Nos hacen falta Dos piantas Que no sé En dónde están Vamos a buscarlos allá O vamos a buscarlos acá Creo que aquí hay uno Aquí estaba Escondidito Es una señora piantita Que está llena de lava Vamos ahora A buscar a su marido El otro pianta Que no sé En dónde se metió Ahí está Este carnal Que nada más Lo está viendo Con cara de asco Vamos, sí Era su puñado también Y le robó a su esposa Y ahora ya lo bañamos Y el tiempo se detuvo 59 Solecites Vamos a Empapar otra vez A Shadow Mario Combo, combo, combo Combo Breaker Combo Breaker ¿Hay meta? Eso Hoy lo logramos ¡Woohoo! ¡Woohoo! No puedo creer que Yoshi Verde El original El mero mero No salga en este juego Me rompe a mi cocorito Pero bueno Conseguimos muchos soles Y mucho sufrimiento Al mismo tiempo Sin duda Un excelente capítulo Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez David y Yoshon Se vuelvan amigos ¡Bye! Ife Non Bueno ¡A intimidad!